El Ayuntamiento de Puerto Real ha instalado durante las últimas horas todos en las paradas de taxi de la calle Ancha de Puerto Real, una reivindicación del colectivo taxista que se ha hecho realidad y que llevó a la poda de árboles de la zona para trasladarlos hasta Villanueva Golf. El concejal de Urbanismo y de Medio Ambiente, Carlos Salguero, informó de que los próximos días se colocarán también en las paradas de la barriada del río San Pedro y en la estación de tren.